Te espero tomando el sol a que salgas del laboratorio donde matas ratas. Te espero tomando el sol mientras mandas esas dichosas fotos. Hace cerca de un año que comenzó a hablarse en redes de las presuntas irregularidades de varios estudios dirigidos por el bioquímico Carlos López Otín, Premio Nacional de Investigación en 2009. A resultas de esto, el catedrático de la Universidad de Oviedo se ha visto obligado a retirar nueve artículos publicados en varias revistas científicas de fama internacional. En lo que él dice es un claro ejemplo de acoso y derribo. Carola. Sí, esto hay que explicarlo Marta porque tiene tela. Aunque el científico asume que efectivamente algunas de las imágenes y paneles que presentó contienen lo que él denomina fallos, asegura que estos no afectan a las conclusiones de sus estudios, que han sido aceptadas por otros expertos y que han abierto líneas de investigación a laboratorios de todo el mundo a lo largo de los casi 20 años que han pasado desde la publicación de algunos. Eso no ha impedido que las revistas que se habían hecho eco de sus investigaciones decidiesen retirarlas a pesar de que el propio López Otín se había ofrecido a corregir los errores. Pues bien, el caso Marta no ha trascendido mucho socialmente, pero sí ha generado muchísimo revuelo en la comunidad de investigadores, que se divide entre los que confían en Otín y consideran que la retirada de los artículos es una medida desproporcionada y aquellos que opinan que estos errores son éticamente inaceptables porque son fruto de una manipulación deliberada de esas imágenes que se utilizaban en las investigaciones. El asunto es bastante complejo para los que somos legos en la materia y precisamente por eso, Marta, nos ha parecido interesante tomar este caso como pretexto para conocer así en general los estándares que debe cumplir una investigación antes de ver la luz. Y bueno, de eso estuve hablando hace unos días con Alfredo Caro, que es biólogo, se dedicó a la investigación durante 15 años, ahora trabaja para el sector privado y es autor del blog de divulgación Ciencia Mundana, además de esta canción que está sonando ahora con su grupo. Ciencia Mundana se llama El Tema. Bueno, así que si te parece vamos a escucharlo. Alfredo, ¿el hecho de incurrir, no sé cómo decirlo, en una mala praxis invalida la conclusión de un estudio, aunque la conclusión sea correcta? La única manera de saberlo es reproduciendo de manera independiente esos experimentos, que otro grupo de investigación, con las mismas condiciones que ellos han dicho que han utilizado, se reproduzca eso. De todas maneras, las conclusiones de un artículo no son dogmas, nunca. Siempre pueden ser corregidas, mejoradas o incluso invalidadas. Eso es la ciencia. Entiendo, Alfredo, que cualquier investigación científica tiene que pasar unos controles antes de publicarse. ¿Cómo son esos filtros? Hay dos filtros principales, que son, primero, cuando envías un borrador de un artículo donde hay una historia contada, o sea, no una historia en el sentido de un relato, sino de hacer unos experimentos, tienes una hipótesis, se han llegado a unas conclusiones en base a esos resultados. Ese borrador lo envías a una revista. Cuanto más índice de impacto, cuanto más importante sea la revista, mejor para el investigador, digamos, o los investigadores. Entonces, el editor de esa revista le echa un vistazo, un vistazo muy por encima al estudio, al borrador, y decide si va para adelante o no. Y para ir para adelante significa que lo enviará a una serie de lo que se llaman pares, o sea, otros científicos de la comunidad que sepan de ese tema, lo suficiente para que lo evalúen. Entonces, esos pares, otros investigadores, son anónimos para el investigador, los investigadores que han enviado ese estudio, pero ellos sí conocen los nombres de los que han elaborado el estudio. Esos pares lo que van a hacer es controlar que las conclusiones que se han sacado ahí corresponden a los hechos, a los resultados que se presentan, presentan, que no hay plagio, o sea, que no se han utilizado por anterioridad esas imágenes, esos resultados, una serie de controles. El problema aquí, existen esos controles en la teoría, pero no se necesitan en la práctica, porque esos pares no reciben ni financiación, o sea, trabajan, digamos, gratis para esa revista, lo hacen voluntariamente, o lo hemos hecho todo voluntariamente, y lo otro que lo hacen es en casa. O sea, básicamente te llevas el trabajo a casa, después de cenar, mira, tengo que revisar este paper, en este círculo me están pidiendo. Entonces, hay muchísima presión, a mí me cuentan, yo he estado hablando con investigadores que llevan muchos años en esto, y dicen, el problema es que nosotros en muchos artículos, algunos son muy complejos, con muchísimas escenas de figuras, son muy complejos, le deberíamos dedicar cinco o seis horas a revisar un artículo, y estamos dedicando dos. Esa es la realidad, y por eso el grado de retirada de artículos que se está dando en los últimos años es muy alto. Entonces, no hay un reconocimiento profesional ni curricular para la gente que está revisando sus artículos, ¿de acuerdo? De acuerdo. Después, de la revisión, se manda, pues mira, necesitas, usted ha dicho que tiene estas conclusiones, pero no vemos los resultados, necesita hacer estos resultados, necesita poner estos controles, y hay una segunda revisión. O sea, vuelve a los autores, si ellos aceptan o no hacer más experimentos, cambiar el texto de tal manera, etcétera, etcétera, el editor lo puede aceptar, y hay una segunda revisión, así hasta que queda, digamos, entre comillas, perfecto. Una cosa que me ha llamado la atención es que en la comunidad científica existe una especie de alias para denunciar de forma anónima las supuestas malas prácticas de colegas de profesión. Claire Francis es el pseudónimo que se usa. ¿De dónde ha salido? Ese es un tercer modo, más muy reciente, que no tiene ni diez años, que hay varias plataformas. La más famosa es una red social, una plataforma que se llama Papier. Esta plataforma funciona casi como una aplicación, en las revistas o en los artículos, y puedes comentar cosas que veas extrañas. Se hacen con anonimato igual que la revisión por pares, es anónima, y es imprescindible para evitar conflictos de intereses, para evitar represalias. Al final la comunidad es muy pequeña, ¿no? De hecho, bueno, muchas veces sabemos quién es el revisor, siempre están las apuestas. Y este revisor número uno, ¿quién es? Yo creo que es fulanito porque mira lo que ha dicho, que él lo hizo en tal artículo. Entonces es muy importante ese anonimato. Una de las cosas que yo, nosotros, muchos investigadores críticos, insistimos es que los científicos, los investigadores, son funcionarios públicos que están recibiendo millones de euros de dinero público y su trabajo tiene que ser auditado por la comunidad científica. Entonces, yo no voy a llegar a Papier y decir, este me cae mal, entonces mira, fíjate qué mal ha hecho no sé qué, o este está haciendo fraude de no sé cuánto. Yo no, yo lo que voy y digo, fíjense en esta imagen, que es exactamente la misma, hay herramientas informáticas que facilitan eso, que es exactamente la misma que las otras 22 imágenes o 23 imágenes de los últimos 10 años. Eso es una prueba. Otra cosa es que haya rencillas, que haya gente que utilice eso para atacar a otro investigador y tal, pero si no hay pruebas, eso no se irá adelante. ¿Me explico? Al final, no es la comunidad, no es Papier, no es la comunidad la que retira una publicación científica, es la revista científica la que lo retira. Hablabas ahora de rencillas, imagino que claro, que son frecuentes, o al menos la competencia entre laboratorios, entre equipos de investigación, porque al final la investigación científica requiere una gran inversión, eso exige captar muchísimas subvenciones, y no sé si siempre se juega limpio, Alfredo. No, no sé, no. Pero no se juega limpio en muchos aspectos. Precisamente esa competitividad tan exagerada, que debería ser más colaboración que competitividad, en mi opinión. Esa competitividad por recursos, por publicar antes, por publicar con más impacto, hace que haya rencillas y que mucha gente no juegue del todo limpio. Cuando juegas del todo limpio tienen una cantidad de grises enorme. Es, mira, este resultado me ha salido tres veces negativo, pero yo sé que si me sale positivo, entra dentro de lo subjetivo, lo inconsciente, hasta la más burda manipulación. Sí, sí hay rencillas. Yo tengo tal herramienta, me pasa todo el día de mi trabajo, yo tengo tal herramienta, pero no le voy a decir que no sepa el laboratorio de al lado que la tengo, porque así yo llego antes a la meta. Y más allá de la mancha en el currículum del investigador, ¿qué consecuencias tiene la retirada de un artículo publicado? Pues depende de las administraciones. Por ejemplo, las administraciones europeas son las que dan el dinero, las financiadoras. En algunos casos, tipo EMBO, la ERC, etcétera, en algunos casos, con escándalos de corrupción o de manipulación de resultados en nuestro país, les han retirado de parte o toda esa financiación. Porque uno consigue esa financiación gracias a esas publicaciones. Va a ser el primero y el mejor. Entonces, las consecuencias dependen de las administraciones. En principio, es la reputación, la confianza de la primera, es la inmediata, es la confianza sobre ese investigador o ese grupo. Y, por tanto, esas retiradas de artículos dañan gravemente la confianza sobre esas personas. Y tengo una duda. Si se retira el artículo y, consecuentemente, se produce un agujero en la literatura científica, no sé si además se produce una especie de efecto dominó que también afecta a todas las publicaciones inspiradas en ese primer artículo erróneo o manipulado. Eso viene, vuelvo a la primera pregunta, sí. ¿Ese agujero invalida el resultado? Pues, sí, lo real tiene que ser que sí lo invalide. ¿Por qué? Porque tenemos que ponerlo en stand-by, tenemos que ponerlo en suspenso para decir, bueno, ¿hasta dónde llega? ¿Cómo sabemos que esas conclusiones son totalmente ciertas? Y a partir de ahí se ha construido un castillo de naipes. Pues, por desgracia, la forma que tenemos que publicar en los últimos 10-15 años casi nunca reproducimos los resultados. Se reproduce algún experimento, hay matices aquí, ¿vale? No soy tan tajante. Pero, en general, construimos a partir de lo que ya se sabe. Entonces, es importantísimo volver a intentar reproducir eso. Para eso las administraciones, las universidades, tendrían que ser muy transparentes. Es decir, ¿existe duda? Vale, necesitamos poner estos recursos para garantizar que estas conclusiones que se sacaron son ciertas y válidas. Porque no solo estamos hablando de conocimiento, estamos hablando de tratamientos contra el cáncer, estamos hablando de inversiones millonarias en desarrollo tecnológico, en este caso cáncer, pues, imagínense cualquier enfermedad. La esperanza, estamos hablando de la esperanza de millones de personas en nuestros investigadores para que consigan un tratamiento, una cura. Y, por tanto, es muy importante que haya transparencia. Es decir, bueno, aquí ha habido errores o no errores. Por lo tanto, tenemos que estar seguros de que las conclusiones son válidas y ciertas. Para ello necesitamos reproducir, poner grupos de investigación a trabajar en eso. Pero para eso hay que financiarlo y hay que reconocerlo curricularmente. Pues, Alfredo Caro, biólogo y autor del blog Ciencia Mundana, muchísimas gracias por arrojar algo de luz en este tema tan complejo. A vuestra disposición y muchísimas gracias a vosotros. Y, bueno, hasta la próxima. Gracias.